del Día del Padre. Ustedes como sector, ¿cómo esperan este festejo, la repercusión económica? Pues fíjate que es una fecha que a nosotros no nos implica que aumenten las ventas. El Día del Padre es muy notorio en cuanto a que lo que van a festejar normalmente se hace en casa, ¿verdad? O hacen eventos en los parques públicos o en las albercas, todo eso, más que ir a festejar a los restaurantes. Sí los hay, pero es lo normal, para nosotros es una venta normal, ahí tienen otra forma de festejarse. Son más bien fiestas en casa que terminan probablemente fuera de horario de lo que terminarían en un restaurante. Sí, bueno, nosotros seguimos en todos, para nosotros todos los días es la misma hora, todos tenemos diferentes horarios dependiendo de nuestra licencia de funcionamiento en cuanto a alcoholes, si es que vendemos alcoholes, y los que no venden alcoholes, bueno, pues ellos que son los que pueden permanecer 24 horas abiertas, también tienen ya sus horarios establecidos para que puedan descansar de la sinergia del movimiento del restaurante. Entonces, efectivamente, te repito, normalmente se hace en casas o en lugares públicos. ¿Esto pudiera dar pie tal vez a accidentes ya, entrar a la madrugada después del horario de operación de bares? Pues mira, siempre se han presentado, no necesariamente tienen que ser porque es el día del padre, siempre se han presentado y bueno, aquí hay que mencionar lo que hemos venido mencionando durante todo este tiempo, ¿verdad? Son cuestiones de salud en donde la autoridad pues tiene que seguir poniendo énfasis en que no haya un abuso a las bebidas, ¿verdad? Y bueno, pues esa es una cuestión que ellos tendrán que manejar en su momento, así como lo han venido haciendo hasta el día de hoy, porque si ha habido campañas, incluso en los cruceros, ¿no? Con respecto a eso, te repito, es algo de salud y bueno, ellos tendrán que buscar su manera porque pues volvemos a lo mismo, es en casas o en parques y bueno, pues nosotros no, ahí lo que hay que recomendar, voy a hacer la recomendación a la ciudadanía como ciudadanos, a que tengan extremenes precauciones y que si van a festejar y pues que si toman pues que no manejen, ¿verdad? Oye, Cristina, ¿se ha hablado también de aperturas y cierres aquí en...?